La fecha más oportuna La fecha más oportuna para sembrar especialmente alfalfa es el otoño, dado que en esta época del año se dan condiciones de temperatura y humedad adecuadas como para lograr una buena emergencia y una buena implantación de la alfalfa. En los últimos años en la zona y en muchas regiones del país se han producido problemas de falta de agua, especialmente en esta época, con lo cual se ha impedido realizar la siembra en la época oportuna. Bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Por un lado sería atrasar la fecha de siembra y las fechas más tardías, con el cual nos estamos entrando mucho más al invierno y en esta época falta mucho más agua y a su vez el frío retrasa mucho la emergencia y la aparición de las plántulas. Y a su vez, si falta agua y a su vez hace mucho frío, vamos a tener por ahí pérdida de planta muertas especialmente por las heladas. Ante esta situación, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra oportunidad tiene el productor para implantar alfalfa y no quedarse sin pasturas en el campo? Eso, digamos, una cuestión sería sembrar, por ejemplo, en primavera. Si bien por ahí cuando uno habla de siembras en primavera, muchos pueden decir que no son convenientes, si uno tiene en cuenta ciertas pautas como para llegar a lograr una buena implantación, es posible tener pasturas sembradas en esta época. Para lo cual, digamos, lo más importante, especialmente para aquellas zonas en las cuales falta agua, lo importante es tener buena humedad en el suelo. O sea, no sembrar con poca lluvia. O sea, si uno va a tratar de sembrar en esta época, es decir, sembrar después de una buena lluvia, superior a 25 o 30 milímetros, como para tener buena humedad. El otro punto fundamental sería tener el suelo preparado. O sea, el suelo ya que viene preparado con anterioridad, o sea, que ya estaba destinado a pastura y que lo hemos mantenido en barbecho químico, o si fue preparado en forma convencional, se mantuvo libre de malezas, cosa que cuando vamos a sembrar no haya problemas de tener que moverlo para sembrar. O sea, eso me evitaría el no mover el suelo, que se pierda humedad. El otro punto es tener semillas de buena calidad, sembrar, digamos, con una buena máquina, y tener en cuenta ciertas cosas que ocurran en esta época. Principalmente, uno de los puntos es las malezas. Tengamos en cuenta que en la primavera hay más malezas, y especialmente las malezas más importantes son gramíneas. Con lo cual, hay que tener en cuenta que hay que gastar por ahí mucho más en herbicidas, especialmente graminicidas específicos, para poder controlar estas malezas. Por eso se dijo anteriormente que si uno no mueve el suelo, evitamos la aparición de la maleza, y por lo tanto estaríamos disminuyendo la competencia, debido a que al no remover el suelo no aparecen, digamos, este tipo de especies. El otro punto a tener en cuenta es que estamos sembrando en primavera, la raíz crece menos, hay un desarrollo aéreo mucho mayor que radicular, con lo cual hay que tener presente el manejo de verano. Bueno, tratando de hacer manejos livianos en esta época, para evitar, digamos, que las plantas sufran, especialmente cuando hay falta de humedad y mucha temperatura. Con lo cual, para cerrar, digamos, con estas siembras de primavera, tener en cuenta, tener buena humedad en el suelo, evitar la aparición de malezas, y hacer un buen manejo en verano, especialmente cuando hay alta temperatura y poca lluvia, y de esa forma estaríamos logrando una pastura productiva, y ganaríamos tiempos en la implantación y en la puesta en uso de este tipo de pasturas de alfalfa para las vacas lecheras u otro tipo de animal que lo necesitan. Otro año en nuestra zona, y básicamente por el problema de sequía, nos encontramos con bajo porcentaje de alfalfa implantada, y tenemos que recurrir sí o sí a la siembra de primavera. Comparto plenamente todos los conceptos del ingeniero Romero, y creo que el que no tiene experiencia en siembra de primavera, son dos errores fundamentales que cometemos. Es muy fácil la siembra de primavera, si controlamos malezas y hacemos un buen cuidado durante el verano, un excelente cuidado durante el verano, excelente cuidado en el pastoreo, en el manejo, y en el control permanente de maleza. Hay herbicidas de alta residualidad, que yo creo que son los que tenemos que aplicar, y cuando presupuestamos la siembra de alfalfa, se va a presupuestarla con esta herbicida de alta residualidad, y si tenemos algún escape de maleza, sobre todo gran mía en el verano, no dudar en invertir sobre esas pasturas. Estamos gastando mucho dinero y tenemos que conservarla para que sean productivas, básicamente, en el otoño del año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!